Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint Daré y se olía Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Su buri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint, la red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que más ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada Si lo que quieres Se ven muy educaditas y sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Se ves como tú me dejas Después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint, la red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacer Lo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Mala del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Tú a mí me domina Cuando te toco Siento que choco Con una mina Mina Ella quiere más De lo que vamos a hacer Un Paris Saint, la red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacer No, no, no es más N-I-C-O Oh, yeah Oh, no, no Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que tocan mis manos se dañan Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Pasan por ahí todas y todas esas poses Que tú conoces gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo Solo contigo disfruto el show, bebé All right Visita dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Yeah Y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y yo hemos cometido Son por ahí tose todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo Solo contigo disfruto el show, bebé All right Visita dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.